Viva el deporte en nuestra ciudad, Guitama es líder a nivel mundial, son 20 años que celebrar, ciclismo insignia y gloria de Boyacá, sube escarabajo, orgullo en la montaña, por color y el mundo a triunfar. Guitama celebra los 20 años del mundial de ciclismo, te esperamos este domingo 27 de septiembre en la Plaza de los Libertadores a las 2 de la tarde, Guitama es mundial, invita a la alcaldía de Guitama e Instituto de Deportes.